Sigan bailando mientras tanto Saborcito Con el sol de quien Grupo Son Cortés Y escúchala Vicente Mesa Y en Los Ángeles, California Tony Danny, goza, gozala Gerardo y Rafael Chávez, escúchala Rafael y Martín Ortega Chavos escandalosos Música Y en Brooklyn, Nueva York Y en Los Ángeles, el grupo Grupo Son Cortés Música 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 ¡Gracias!